Se siente dolor cuando le digas a tu china Que tu le invitas a la esquina a comerse un chicharrón Y ella te contesta, ah que no señor Porque allá viene piquina, y tanto guardia en la esquina Y le cuenta Juan Ramón Entonces yo muy furioso, le dije no como cuento Aunque después lo lamento, a la fuerza la llevé Comimos coquito asado, y tanto ella le ha gustado Que lo seguimos comiendo aunque venga Juan Ramón Aunque venga Juan Ramón Comimos coquito asado, y a ella tanto le ha gustado Aunque venga Juan Ramón Aunque venga Juan Ramón Yo que tanto te decía, que coquito comería Aunque venga Juan Ramón Aunque venga Juan Ramón No me importa que piquina Ponte guardia allá en la esquina ¡Oh! 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 ¡Oh!